La Secretaría de Energía publicó ayer un acuerdo que mantiene la restricción a la exportación e importación de combustibles a empresas privadas al reducir de 20 años a sólo 5 la vigencia de los permisos, con algunas excepciones, entre ellas que la medida no será retroactiva. Vamos a platicar con Fernando Quesada, él es socio del despacho Cortés Quesada Abogados. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Darío? Buenas tardes a ti y a Rogelio, tanto gusto y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, Fernando. Bueno, pues cómo ves esta nueva estocada que tienen los empresarios ligados al sector petrolífero, cada vez los van arrinconando más con estas disposiciones que acrecentan la supremacía de los órganos de gobierno. Es correcto. Cabe destacar, hacer una precisión, que estas nuevas reglas, estas nuevas restricciones o este endurecimiento de la regulación de importación y exportación de petrolíferos y hidrocarburos en general, en realidad viene desde el 2020, mediante la cual la Secretaría de Energía implementó estas que llamamos nosotros las nuevas reglas, no son nuevas, son las últimas. Sin embargo, precisamente por las barreras a la competencia que estaban generándose con esta nueva regulación, diversos participantes del sector interpusieron amparos durante el 2021, los cuales derivaron en suspensiones con efectos generales a estas nuevas reglas. Lo que terminó pasando el día de ayer es que, a dicho de la Secretaría de Energía, una vez que esas suspensiones generales se revisaron en los tribunales de alzada, en los tribunales colegiados, los tribunales colegiados decidieron no levantar las suspensiones, sino los efectos generales de las mismas. Esto quiere decir, ahora no todo el sector o todos los participantes del sector están beneficiados, independientemente que tengan un amparo o una suspensión directamente, sino solamente aquellos que solicitaron la suspensión y el amparo respectivo. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, las nuevas reglas, estas reglas más duras que implican cambios sustanciales en la regulación de comercio exterior de hidrocarburos, que se intentó implementar en 2020, a partir del día de hoy ya es vigente nuevamente para el sector. Por supuesto, Fernando. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Fernando, ¿se tiene alguna idea de cuántos amparos o cuántas empresas, mejor dicho, lograron ampararse ante este endurecimiento en las reglas para importar hidrocarburos? Mira, no te tengo un número preciso, pero sí son varias. Tanto aquellas que ya tenían permisos con la regulación pasada, que se ampararon para que no les aplicara la nueva regulación, además de aquellas que habían solicitado un permiso con la regulación, digamos, más benéfica antes del 2020. Entonces, su número no te lo podría decir en este momento, pero sí son, yo creería que son en las decenas de las empresas que se han parado. Sin embargo, el universo es mucho más amplio y la cantidad de solicitudes que recibió la Secretaría de Energía en estos dos años para realizar actividades de importación y exportación, yo creo que es sustancial y desafortunadamente si no obtuvieron una suspensión en su momento, pues se tendrán que regir bajo las nuevas reglas. En principio, habrá que analizar caso por caso, que se implica cambios importantes, los más relevantes van desde la desaparición del llamado permiso de importación y exportación de largo plazo, de vigencia de 20 años, a uno de 5, y además de los requisitos para obtener y mantener un permiso de importación y exportación, son mucho más duros, ¿no? Y así la facultad y la discrecionalidad, perdón, de la Secretaría de Energía para autorizar estos permisos se amplía demasiado, ¿no? Entonces, pues sí, es un revés, yo lo llamaría un revés regulatorio en este momento, ¿no? Pero sí quisiera hacer un paréntesis importante, que los tribunales de alzada no se están pronunciando aún sobre la constitucionalidad, o si hay unas afectaciones en temas de competencia económica al mercado respecto a estas nuevas reglas, simplemente están resolviendo en este momento que las suspensiones que se otorgaron erga omnes general, no aplica, ¿no? Faltará ver cómo resuelven primero los juzgados de distrito y luego los órganos o los tribunales de alzada respecto de la constitucionalidad de las nuevas reglas, ¿no? Y sobre todo su afectación al mercado por las barreras a la competencia que genera, ¿no? Que son, en mi opinión, son, hay varios temas ahí, ¿no? Oye, Fernando, ¿qué tipo de empresas son las que se verían afectadas con esta nueva restricción de 20 a 5 años en la importación de petrolíferos? ¿Qué tipo de petrolíferos son los más vulnerables? Mira, esa es una gran pregunta, ¿no? Este, yo te diría, en inicio, pues, todo lo que son gasolinas y diésel, ¿no? Y el tipo de empresas que se ven afectadas por la inhabilidad de obtener un permiso de largo plazo, ¿no? Son los importadores, los traders, los grandes traders, este, que son traders en el mercado internacional que quieren venir a México, ¿no? Este, pues, se ven, ahora tienen incertidumbre de poder anclar sus proyectos de largo plazo porque no tienen este permiso esencial, que tiene ciertas ramificaciones, no solamente para el importador en sí, sino también para la infraestructura de gran calado, ¿no? Que se venía desarrollando antes de este sexenio y que ahora, pues, está paralizada, ¿no? Piensas en las terminales de almacenamiento portuarias enormes, ¿no? Este, que se están metiendo, que se están desarrollando y algunas ya operando, piensas en Tuxpan, Altamira, todos los puertos en el Pacífico, ¿no? Entonces, de ese lado, un importador que quiere meter una cantidad importante y a largo plazo de producto, pues, ya no tiene certidumbre que lo podrá hacer a largo plazo y al mismo tiempo repercute en que no se puede desarrollar infraestructura de ese gran calado, ¿no? Porque no tienes precisamente anclado el cliente que te va a usar esa infraestructura a largo plazo. Este, y entonces, pues, bueno, esa es una externalidad. O sea, por el otro lado, ¿no? También hay una, digamos, que se genera incertidumbre para los, digamos, los operadores petroleros, aquellos que están en actividades de upstream o aguas arriba, ¿no? En el Golfo de México y en varias partes del territorio nacional que se dedican a actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Muchos de ellos, ¿no? Que consiguieron sus contratos, ¿no? Mediante las licitaciones que realizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Vinieron a invertir grandes cantidades de dinero en este país, ¿no? Pensando que el producto, sí, el proyecto era existoso, el producto que iban a extraer de esos campos, ¿no? Lo iban a poder colocar en el mercado internacional o en aquel país que le ofrecerá las mejores condiciones, que no necesariamente será el mexicano, ¿no? Entonces, en la medida que estos proyectos que también son de largo plazo, son de 10, 15, 20 años, ¿no? Se les ve impedido tener un permiso de largo plazo para poder estar sacando constantemente el producto que están extrayendo, ¿no? En sus proyectos petroleros, ¿no? Entonces, representa un revés para ellos, ¿no? Y inclusive sabemos que varios de esos operadores de petroleros fueron de los actores o de los quejosos que metieron amparos, ¿no? En contra de estas reglas, precisamente por este permiso de largo plazo. Sí, por supuesto. Fernando, entonces, ante este revés regulatorio, como tú lo mencionas, ¿ves la posibilidad de alguna retirada de empresas al no poder, pues, planear en el largo plazo inversiones y búsqueda de nuevos mercados? Yo no estoy seguro que sea la estocada final. Yo creo que por lo menos lo que va a terminar pasando es una parálisis en los sectores, que esa ya la estamos viviendo en este momento, ¿no? Porque finalmente, insisto, este levantamiento de la suspensión general no implica que los tribunales estén pronunciando sobre la constitucionalidad de las nuevas reglas. Simplemente es un tema de la medida preventiva o precautoria que se implementó en su momento. Entonces, todavía falta por verse si las nuevas reglas son constitucionales. Insisto, yo creo personalmente que hay cuestiones ahí en temas de competencia económica principalmente, ¿no? Que se tendría que atender. Entonces, yo te diría que brass tacks, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, la mayoría de los participantes quizás no están haciendo una retirada masiva, pero sí están pagando por ver, ¿no? Simplemente no invierto más y estoy buscando defender y mantener en operación mis proyectos existentes, ¿no? Y nuevas inversiones, quizás es así, se pensarán dos veces, ¿no? Si las realizan o no, por lo menos en el corto plazo. Pues, Fernando Quesada, socio del despacho Cortés Quesada Abogados, mucho gusto en platicar contigo. Gracias por permitirnoslo. Igualmente, Darío, Rogelio, un abrazo. Gracias.